Me siento lásia, 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 tu amor me trae acorzomada Yo estoy cansada y aburrida de tant de a dos Me trae de encargo y no más quieres vacilar O que pretendes mis creencias Si bien lo sabes que no me haces el formal Por ti me dicen que soy mesa Y que no a vestir santos mal voy a quedar Por tu querer me estoy muriendo Y el corazón me acaba fallando Si no me acaso me lo puedes demostrar Háblame en serio y deja ya de vacilar Y aunque me siento lásia, lásia, lásia No te imagines que me he de conformar Pues con otro me haré un chongazo Pero pa' vestir santos no me he de quedar Vámonos manita No te imagines que me he de conformar No te imagines que me he de conformar No te imagines que me he de conformar Gracias.